Acaricia mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar Como ríe la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si en mi huele amparo De tu risa leve Que es como un cantor Acaricia aquí está mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que encalara Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verás Que eres mi consuelo Esctó La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas en los as Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará Grido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verán Que eres mi consuelo Que eres mi consuelo